Música Hacho baby, tu hermana se tarda demasiado en prepararse Yo sé mi amor, pero no podemos hacer nada Pero vamos a llegar tarde Ok, pero no voy a gritarle y no voy a pelear con ella Tú sabes como ella se pone cuando es a horas Bueno, yo voy para el baño en lo que ella se termina de cambiar Ok, no te tardes tanto, por favor Que no se tarde tu hermana Ya, vamos Loca, en serio ¿Qué? Que estamos vestidas iguales Pues cámbiate Cámbiate tú Yo no tengo ropa, cámbiate tú Ok Dame un besito antes de que llegue tu hermana ¿Qué está pasando aquí? Cúñi Cúñi ¡Música Música ¡Gracias!